La nueva ley del lobby comienza a regir en dos meses para alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de todo el país. Da la importancia de capacitar a estos funcionarios con el fin de incorporar las ventajas de la norma, pero a la vez evitar malos ratos a quienes por desconocimiento puedan incumplir ciertas exigencias, aunque tampoco se trata de prohibir encuentros con empresarios o grupos de presión. Todo lo contrario, lo que busca esta ley es transparentar todas esas relaciones, es que quede registro público y la ciudadanía pueda escrutar con que se reunió la autoridad correspondiente. A mí la verdad que lo que regula esta ley en el fondo es el lobby, y el lobby no lo realiza la autoridad, lo realiza el lobbyista. Por eso lo importante es ponerle foco en ellos, ponerle foco en ese empresario, en ese sindicato, en esa organización que está buscando una decisión de la autoridad. Hoy esas acciones del lobby se desarrollan en la opacidad, nadie sabe cómo se desarrolla. Hoy día eso es transparente. Las autoridades y funcionarios incluidos en la ley deben llevar un registro de sus reuniones y temáticas abordadas, lo que genera una dificultad práctica en cuanto al tiempo que se destine a la construcción de estos registros, y a la vez en cuanto a los contactos de los alcaldes con ciertas personas o empresas, pero no en un marco de formalidad, sino durante la vida diaria. Respecto de ese día a día en el diálogo con la comunidad, y por otro lado está también la implementación respecto de la mayor carga laboral que van a tener algunos agentes pasivos dentro de los municipios, partiendo desde la Secretaría de Oficina de Parte o Secretaría de Alcaldía, pasando por la Secretaría Municipal. Eso es una mayor carga, y muchas veces en los municipios son decenas de personas que llegan día a día a hablar con uno, y algunas de esas, sin lugar a duda, tienen relación con algunos temas de interés que pueden significar lobby, pero lobby en el bien entendido de la aceleración que puede ocurrir respecto de algunas gestiones que puede hacer el municipio. El seminario taller acerca de la ley del lobby fue organizado por el Consejo para la Transparencia, el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.